Desde el primero de marzo y hasta el 31 de mayo se encuentra vigente la nueva moratoria de tributos provinciales que hemos implementado para este año. Abarca a todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales, impuestos inmobiliarios, urbano y rural, patente, ingresos brutos, impuestos de sellos. También alcanza el tributo del instituto becario. Es decir, a todos los tributos provinciales y tiene la particularidad que está fragmentada en dos tipos de deudas. Las deudas que podemos denominar prepandemia, que son las de vengadas hasta el 29 de febrero de 2020 y las deudas de pandemia que son las que se generaron entre el primero de marzo y el 31 de octubre de 2020. Las deudas prepandemias hasta el 29 de febrero tienen los beneficios de una reducción de intereses de liquidación. También en el caso de pago contado se hace una condonación del 80% de los intereses y a su vez se puede pagar de manera financiada en 12, 24, 36 y 48 cuotas con intereses de financiación muy bajo y también reducción de intereses que van de entre el 1 y el 2,5% mensual de financiación. A todo esto se le suma la condonación del 100% de las multas, tanto multas por incumplimientos formales como por incumplimientos materiales. Y en el caso de las deudas generadas en la pandemia se van a pagar a valores históricos sin ningún tipo de interés de financiación y se van a poder pagar también hasta en 48 cuotas sin intereses.